El EUROTRAP SIMULATOR 2 ¡CAN! ¡Uy! ¡NO! ¡Uy! ¡Dejo a toda atravesada! ¡Ay el tipo! Bueno amigos, sean bienvenidos a un nuevo vídeo en el EUROTRAP SIMULATOR 2 Chicos, el día de hoy vamos a estar jugando lo que sería un convoy Que de hecho ya me deben estar esperando por aquí al frente De hecho, tenemos una carga de un yate Y bueno, ahí están hablando De hecho, algunos compañeros están estacionados ahí al frente Así que vamos a iniciar por allá Hola, hola, hola ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Sí, sí Vamos a estar haciendo al frente Cuando voy a salirme o deben dar que el acelerador se trabó Dice que tengo el camión acelerado y no lo estoy acelerando ¿Qué volan? ¿Oye Freddy? ¿Tal vez es la flecha arriba o la W? Tal vez a veces se buggean las teclas ahí ¿Qué volan? Oye Freddy ¿Qué pasa? ¿Qué volan te tiré? El mismo que tiene Mario ¿Cuál? Un Jimny no suspirió el 5 ¿Esa cuestión tiene programa? No Lo que pasa es que ahí me pasa lo mismo pero es porque el pedal se queda pegado Bueno amigos, ya estamos aquí De hecho los compañeros no están hablando ahí Así que vámonos Vámonos a unir por acá a ver que Que acontece Uy me abrí mucho Tengo un cuidado Miren que zona de colisión chicos Si, ya me di cuenta ya Buenas noches El colaborador de Correira Cuestro del 55 Levantan un puapé La inducción está fundada No importa Sube, pensé que van a haber pocos ahí Calete gente No, de hecho me quedé atrapado Si sea posible Haga un cambio de sentido No No, hay este que me chocó Aquí me fue Oye la empresa esta de color verde ¿Cuál es? Dementia Luigi Ah, ellos son los Dementia Luigi Si se había escuchado algo Accedo Pues yo no La empresa de Dementel Luigi se va a meter aquí al Discord con nosotros. Ya, ya. Ellos son creo que cuatro o cinco nada más. Bueno. ¿Quién van a ser los pilotos? Dementel Luigi. Bueno mi gente, igual esto está un poco complicado aquí. Están todos estacionando. Somos tres empresas. De hecho la de nosotros que es de este transporte Bahía. Dementel Luigi que son los verdes. Y los otros no sé la verdad cuáles son. Este la otra empresa sigue. Todo es chocando ahí. La fecha que ve ahí. ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si no el tío? ¡Aquí es chión! ¡Aquí es chión! ¿Salimos? Apúrense que hay un hueón saliendo. Apúrense que hay un hueón saliendo. Apúrense. Se ha metido un hueón ahí. No importa que se meta este hueón. Después para ir más allá no... Esto se pone complicado aquí. Vayan saliendo. Vayan saliendo. Vayan saliendo. Vayan saliendo, vayan saliendo, vayan saliendo. Que ya va avanzando el convoy. Ahí se van acercando toda la salida. Oh, luego lo está cerrado. ¿A quién? A mirar. Lo bloquearon la salida. Lo bloquearon la salida. Lo bloquearon la salida. Lo bloquearon la salida. Uy. Dile, dile, que paren. Esa es la patrulla. Paren. Otro jugador, dile. Gira a la derecha. No, esto es una locura aquí, eh. No, me toca a miércoles. El perro. No, ya estoy 17. Mira, 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 nos los deja avanzar. No, los deja avanzar. Chicos, chicos, no sé si me escuchan. Pero atrás hay unos jugadores. Pasen por la izquierda. Pasen por la izquierda, hermano. Lo tengo parado aquí. Maner, 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 maner. Estamos bloqueados. Estamos bloqueados. El jugador no deja avanzar. Deja que avance. Viene el resto de Bahía, por favor, que puede salir. No podemos salir. Te estamos diciendo que no podemos salir. Yo lo voy esperando, chicos. Tranquilo nomás. No, 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 no. Uno de los administradores que mueve la hueá, por favor. Acá en el funcionamiento queda gente. Sí, bueno. Podemos avanzar por lo mismo. Estamos diciendo que no podemos avanzar porque hay uno que está bloqueando con doble cabina. Está uno de verde. Estas son bloqueando con doble cabina. No, mira, se me perdieron ya. Pero estoy más adelante. Con chitumar y se me fue el remolte. Estamos bloqueados, ¿no? No, uno de verde estaba bloqueando Ya, avancen, avancen por la derecha mía Vamos, vamos, vamos No se choquen, ordenado, 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 ordenado No se choquen Aún, aún, aquí está, tranquilo Puta, ¿quién quedó pillado ahí? Dale, dale, dale Píjala, píjala Puta los conches de su madre Graben los pelos repostados, ¿no? Sí, hay otro más ahí, son los dos Alcártelo, alcártelo No, avancen, avancen Avancen, avancen Avancen, avancen ¿Quién más que va atrás? No, yo estoy aguantando, avancen No, avancen, avancen Voy pasando, voy pasando Capone, ten cuidado Yo lo tengo aquí No se puede mover porque yo lo tengo atrapado Pasen, no, pasen, pasen, pasen Pasen, pasen El atrapado, el atrapado Hay tres camiones antes que el otro Esa agua tiene que haber hecho ya Ya, cálpe Me va a ganar un reporte por esta agua El amigo Alreja No, yo te hago las tres minutos Sí Qué vato, con la despoledad Soltando el remarque Claro A burla, a burla Vámonos Llegaré con la mitad del tanque Oh, se ve Dejo el remarque ahí Lo va a tomar al otro lado Pero siempre doy cuenta que tengo la mitad de la benzina Mira Cuidado que está suelto Cuidado que quedó suelto sin el remorque Oh, boló, boló, aprovechan, aprovechan Aprovechan, vamos, vamos, cuidado Diego, Diego, después Poní barra fix Después poní barra fix Bueno, lo mandé a volar Bueno, hermano Bueno, Diego Ahí, ahí Ahí ¿Aquí a la derecha o no? Derecha, derecha, derecha Derecha, está el robo, no, no No, no, no Tiga recto Tiga recto Y pone... No, pero no tiene que poner una flecha pero ... ... Ahí se ve, bien destacado Ya es el robo Podieron salir todos Por una flecha bayosa Sí Bayosa, salió todo ¿Qué onda la última? Usted dijo que... La última ¡Oce! Ya vamos Usted es de la última Había salido, todos estos casos para estacionarse el mismo chiste o no? no, no no, no lo ponemos fuera una chucha pero nos vamos solitos, nos vamos tranquilo nos van a tener que esperar el que necesita es el combustible que eche ahora.... aproveche no, no hay usted si veo por ahí una bomba me... me pasa a echar benzina aquí, yo voy a pasar aquí Aquí viene un camión de frente, tengo cuidado. Camión de frente. Camión de frente. Cuidado, camión de frente. Se ha acabado el camión. Se ha acabado el camión. Me salen a andar. Se va más atento, no? Se va más atento. Es chulo. Se va más atento. Se va más atento, güey. Ahí va más atento, güey. No, no. Cuidado, cuidado. Camión de frente, camión de frente. Camión de frente. Casi me doy vuelta. Cuidado. Claro. Dijifo último. Quinto al final. Acá adelante... ...o para Federal. Leir avisa a donde van a ir a donde quieren ir para que se extiende la ruta Oye esperen un poco Siga recto dice el huevano allí No se escucha nada pey Se le suporta a la huevada Hasta la delidad Buenas chicas Buenas huevadas Aquí esta el edifico Van a ir a la paleta Buenas huevadas Aquí esta el convoy Y los de Federal por donde vienen Vayan parando chicos aquí esta el convoy Aquí esta el convoy van parando Y ahora no griten No puedo parar mas delante porque vienen unos de Federal Y acá también dicen Cuantas miles chavales tiene Federal Tienes dos Tienes dos ahi por favor Toc Niniouca A tras de mi hay uno a tras de mi hay uno de Federal Como caja, mantente en la izquierda, ¿como? No, yo no veo nada, Didier. Hay que encender lo que gusta al Mario, vean lo que gusta al Mario y no reclamen nada, es una empresa nueva. Van unos por un lado, otros por otro lado. ¿Qué pasó aquí? No hay que reclamar nada, es una empresa nueva. Nosotros en primer convoy también estábamos en falta de ejercicio. Ya vamos. Vámonos, vámonos nomás. Mantengamos nuestros órdenes nomás, que es lo importante. No hay que reclamar. No hay que reclamar, no hay que reclamar. En el último, como nosotros. En el último, como nosotros. En el último, vaya. Que voy a parar, no nos pararon. Sí, íbamos lento. Ahora ya nos vamos ya. Nos fuimos. Nos fuimos. ¿Dónde se paró ahí? No sé, estaban estacionados aquí. Optimus, saca la cámara de discos pro diesel Víctor. No sé por qué. No sé por qué. No tengo idea. Estos que van aquí son de otra empresa. Y nos van haciendo como paro, parece. Como que nos van intoxreciendo. Unos de rojo. Estos hueones quedan aquí de rosado. Estos hueones quedan aquí de rosado. Pero no en chileno. Sí. Es ACL. Uy. Buenas, buenas. Buenas, buenas los cabos. Muele, por conche tu madre. Oye. Tranquilo, oye. Vamos a ir a arruinar la grabación. Estos hueones, hueones. Vamos a ir a arruinar la grabación. Epa. Gui me chocó aquí. Buenas, buenas. Ahora sí. Buenas, bicho. Como está ahí, Pepito. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Buenas, buenas. Oye, último. Por fin se activa el plan ahora. Bueno, una pregunta. ¿Hay algún límite para irse? ¿Límite de velocidad o no? 110. 110. Oye, aquí viene un camión adelante. Se viene cruzando. Bájalo, bájalo. Uy. Yo creo que lo voy a mandar a volar. No tiene chat ahí. Hay un problema. Hay un problema. Con la luz buena. Así que no. No alcance a cambiar el camión. No salgo a la foto tranquila. No. 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 Ah, tranquila. Se estiende. En diseño. Se pide que estén listos El licencia Están doblando aquí Están doblando aquí ¡Que wea! ¡Ay, qué wea! Oye, cruz, ¿way? ¿Váis bien adelante los kilómetros? ¡Ahí digamos! ¿Te pedís esperar, ustedes llegaron a Chinincuro? ¿Te pedís esperar, Luis? No, es que... No he jugado la semana yo Recto por la A35 chicos. Recto por la A35. Cuidado que vienen atrás. Cuidado Zúñiga que vienen, pueden atrás tuyo. Ahora creo que chocaron. Voy enfrenando los que vienen atrás. Voy enfrenando los que vienen atrás mío. El salteño está por cerrar esa gente como de pílota. ¡Uy! ¡No! Oye, no sé quién había ahí. Si llegan a marcar la ruta no se van a perder. No sé quién estaba tirado y que choqué. Cuidado los que vienen atrás, va un camión ahí metiéndose. Los que vienen atrás, vienen un camión metiéndose ahí. Ahí va el camino de la derecha. Baja a la derecha, acá adelante. Hay que bajar a la derecha chicos. Ah no, yo tengo la ruta marcada. Así que yo voy bien. Oye, había uno tirado ahí que creo que era de la empresa. Ajá. ¿Cómo ha tirado ese volcán? Sí, estaba volcado. Estaba volcado de hecho y choqué pero no me... Todavía sigo en pie aquí. Sí, hay uno que está volcado ahí. Vamos parando, vamos parando. Vamos parando. Estaba parado el convoy. O el 605. Sí, está parado el convoy. Aquí está evidente Luigi. La voy a a hallar del... Del... Como se llama... Del... El óptimo, porque he hecho combustible. ¿Qué pasó aquí? Se adelantan, cabros, ojalá que no los vean, con chertumada que se puedan frenar de repente. Disculpa, compa, pero vamos ordenados nosotros, en el convoy se cruza. Nos separamos, nos separamos. No, pero vamos todos juntos para ahí y chocamos, venimos todos juntos ordenados. Cuidado, unos que tienen que estar cruzados, pero al escuchar, el loco, si, no, hermano, lo tengo grabado, pero no me voy a rebotar la derecha, ¿no? Los unos que tienen que estar cruzados, avisen, si, avisen atrás y vuelve a chocar para rebotar la volatilidad que no, si se comporta bien, lo dejamos, ¿no? ¿Al cojón? ¿Qué pasó? Pero no hizo chocar a todos, hermano. ... ¿Quién era el que estaba volcado ahí? Ah, con él al 4, y el de él, con una gasolina. ¡No, ¿qué ves?! ¡¡¡Jon, trato, hermano! ¡¡¡Jon! ¡¡¡Jon, trato, hermano! ¡¡¡Jon, trato, hermano!! ¡Soy aquí los bailes! ¡¡Jon, ron, ron, ron! ¡¡¡Jon, ron, ron, ron , ron, 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 ron... ¡¡Jon, ron, 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 ron! ¡¡Jon, ron, 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 ron... Había uno atrás que estaba volcado y no sé, nadie dijo nada por eso. Para el respeto de abajo. Ahí te muestra loco. No importa. Ahí no me importa. No sé quién, no sé quién me chocó, güey. Hay un Juan de Pérez aquí, chiquiéndolo. Voy a darle caso a la mami. Voy a hacerle caso a tu mami. No, no, no. No, no, no. Están pesados. La voz padre que reciban los montes a 130. ahí está el de Luigi va bailando el de Luigi va bailando ya ya pillamos el combo el de Luigi el de Luigi va el de Luigi va en Rani en Rani va bailando mejor la mea cagada el Rani va cuidado con uno con la izquierda oh oh ¡Oh! ¡Rec! ¡Rec! ¡Vamos pa! ¿Fabian va a ir con lácteos? ¡Vamos! ¿En qué kilómetro van? ¡Activa el SWAT! ¡Activa el SWAT! ¡Activa el SWAT! ¡Sí, hermano! ¡Dale! ¡A mí me manda derecho, güey! ¡A mí también me manda derecho! ¡Derecho, derecho! ¡Vamos, vamos! ¡Derecho porque esa ruta para allá te manda por la ciudad! ¡Por la derecha! ¡Eh! ¡Vamos, los derechos! ¡A dónde están! ¡Cuidado, uno de ustedes nos va rebasando! ¡Ah! ¡Cuidado, cabrón! ¿Quién viene? ¡Ozuna! ¡Mono, ten cuidado, güey! ¡Cuidado, uno de ustedes nos va rebasando! ¡Una de ustedes nos va rebasando! ¡Ya lo perdió! ¡Ya lo perdió! ¡No se caliente en la cabeza! ¡¿Qué pasó con la ruta?! ¡A nosotros nos fila derecho! ¡Es la ruta que está en el mapa, güey! ¡Aquí estoy despejando! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡No se caliente en la derecha! ¡Esto se ha dicho el derecho! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡La ruta en el mapa sale derecho! ¡Había que seguir derecho! ¡Sigamos la ruta no más! ¡Uy, chica! ¡Está preparado para girar a la izquierda! Ahí va uno de Luigi, van pasando por arriba y se me van metiendo para la pista ¡Gire a la izquierda! Pasado el peaje, Bahía Bahía, pasó el peaje, paramos ¡Pasado el peaje, paramos! ¡Pase adelante Luigi! ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado, guay! ¡Ya voy llegando ya! ¡Ahí se vienen viniendo el comboí! ¡Vamos a parar para pasar el peaje! ¡Oigan, escúchame! ¡Pasado el peaje, paramos! ¡Ya! ¡Siguen el izquierdo! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡No! ¡Me levanto a la mierda, guay! ¡Ya vamos a parar nosotros aquí! ¡Déjala, guay! ¡Esto se calienta en la casa! ¡Esto se calienta para girar a la derecha! ¡La tarde después nos tenemos que conversar nosotras ya los dueños con los demás! ¡Y suelos girar a la derecha! ¡Y suelos girar a la derecha! ¡Sep! ¡Nadie, guay! ¡Recién llego, guay! ¡Después de que me chocaron! ¡Por la derecha, por la derecha! ¡Aca está la madera! ¡Muy bien, guay! ¡Aaí va, demostrando! ¡Va Fede, Albacete! ¡Adelantando, Bahía! ¡Ya nosotros estacionémonos aquí a la orilla, Bahía! ¡Estacionémonos a la orilla, Bahía! Gira a la derecha Ya vamos llegando Ya vamos llegando La estación está atrás mío La estación está atrás mío Adicen por el chico Adicen por el chico Israel estacionate no va a ser derecho Puta hija Estacionate Ahora que no se me gusta Cablo No importa que alguno Caga a los demás Algunos nomás los convoimos de empresa Oye Oye Échalo a Israel Porfa Échalo Jeje Se fue hoy Se va todo Se va Se va Bahía Los de cero se fueron Vámonos para allá, no me han ganado, esperen ¿Dónde vamos? Acá ¿Quién es el que está aquí? Fabián, déjame pasar Aquí otra empresa que está ahí, pues va saliendo Miren cabrón, aquí caímos Y por el lado también caen algunos Cuando hay un viejo con un yale Allá también caen ¿Dónde estamos? Uhhh Acá estamos, vamos Oye Víctor, métete Al frente, le calamos Diego, estacionate bien Al frente, le calamos Arreglente El Diego anda con la Por eso no se puede Voy a morir El Diego anda con la El Frey le dice Diego Arreglente Y el Diego Arreglente y está yendo en la plica por la El Vuelo El Vuelo Lo Vuelo El 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 Vuelo Ok Entonces de parte de Bahia Muchas gracias a todos Estuvo Vuelo El Convoy Y hubieron ahí unos errores Pero no vamos a criticar a nadie porque es una empresa nueva Luigi Y hay que ayudarlo De parte de nosotros, cero problemas, la pasamos bien Fuimos hartos nosotros, tuvimos buena asistencia y se pasó genial Así que de parte de Transporte Bahía, muchas gracias a todos